A sus 56 años, Jorge Muñoz es reconocido en Queens por su labor caritativa y sus obras que ocurren 365 días al año. Para mí las fechas no son importantes porque igual la necesidad está ahí. Cuando usted tiene hambre no importa fecha, está ahí y si hay la disposición, el presupuesto, ¿por qué no llevarles una ayuda? Especialmente si la mayoría de sus beneficiarios son inmigrantes indocumentados, quienes recurren a él, no solo con hambre, sino con miedo. Ese día yo me acuerdo cuando el sheriff me dijo que tenía que parar, había 90, 90 personas. Aquellas 90 personas en busca de comida y apoyo emocional en ocasiones aumentan y es que un plato de comida bajo las circunstancias que viven no tiene precio. Por eso, Jorge hace caso omiso a advertencias para que cierre su obra, como la que recibió hace ocho meses. En cambio, fue esa instrucción de no donar alimentos en la calle la que lo inspiró a destinar las donaciones que aún recibía a algunas de las personas más vulnerables en medio de la pandemia. Mire, está creando sus dos hijos sola y hace limpiezas y no hay trabajo. ¿Cómo hace una señora que no habla inglés, que no tiene el ritmo de acá, de esta ciudad, que es tan fuerte? ¿Y cómo hace ella para irse a limpiar y sus dos hijos? Pero pues al menos tiene un plato de comida cuando llega a su casa. El miedo a ser identificados por las autoridades como inmigrantes indocumentados frena las expresiones abiertas de agradecimiento para quienes lo llaman el ángel de Queens, pero no frena la determinación de Jorge Muñoz. Durante la pandemia, el ángel de Queens ha asumido aún muchos más riesgos. Jorge Muñoz sobrevivió a un cáncer y un infarto, y a pesar de ser prediabético, contraviento y pandemia extiende su obra. Tampoco importa que haya tenido que guardar su carro de distribución y evitar las largas filas que a su lado se forman en espera de alimento. La acción, la labor que le hace viene de parte del corazón del mismo Dios. Este Señor está lleno de misericordia y compasión por la gente de la calle, y lo llamamos nuestro ángel. Por eso, más allá de las palabras, su obra es un testimonio vivo por el que cientos de personas en estado de vulnerabilidad en Nueva York hoy celebran una acción de gracias lejos de su tierra, pero apoyados por una inesperada mano amiga. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. Gracias.